Llegamos al número 100 y mira, veas a Richilaca la terquedad, ¿no? Porque o sea, realmente la gente tiene la toalla, pero Richilaca quiere continuar. Y bueno, continuaremos pues 101, 102, 103, 104, 106, no sé, hasta donde el cuerpo aguante, ¿no? Hasta donde el cuerpo aguante, ¿no? Porque o sea, en realidad nosotros también tenemos unas vidas personales, pero este fanzín yo creo que debe continuar, ¿no? ¿Tú qué dices Richilaca? ¿Debe continuar o debe morir el número 6? La esperanza es revolucionaria. O sea, entonces el fanzín continuará, seguirá siendo eventos, conciertos. Y bueno, Sinfonía del Caos ha sido traducida al ruso, ¿a qué decidió más ser traducido a Rodolfo Ibarra, por favor? Bueno, no sé, yo escribo nada más como que no me interesa lo que pasa después. O sea, yo escribo y del libro sale. He sido traducido al inglés, al italiano, algunos textos míos al francés. Y bueno, la profesora tocó, tradujo al ruso, ¿no? Me pareció bastante interesante la forma, la lectura de los poemas en ruso, ¿no? La fonética, ¿no? Otra musicalidad, ¿no? Otra, otra, este, otra fuerza, ¿no? La forma se adquiere otra, otra, como decía Vallejo, un poema traducido, eso es otro poema. Otro poema, eso que sea. Bueno, este, claro, te alimento un poco el ego, esto de ser traducido, para mí, me da igual, me gusta porque hay más lectores que van a poder... Claro, 20 años cumplió, se ponía al cabo, ¿no? ¿Y se va a reeditar nuevamente por los 20 años? ¿Qué posiciones? Una versión, este, ya está lista la versión inglés y español, ¿no? ¿Va a salir próximamente? Sí, eso está ya para salir, estamos esperando la última palabra del editor, que va a ser en Estados Unidos. ¿Y eso será cuándo, de acá a unos meses, ya, este 2015? Yo creo que para mitad de año, ¿no? ¿Mitad de año? Ya debe estar saliendo, si ponía al cabo, recargado. Ah, ¿cómo decir cómo? Con unos textos que no se tuvieron, sí, aumentados. Estados y corregidos. Corregidos, o sea, textos de esa época, que has encontrado seguramente y que los vas a rectorizar o cosas nuevas. Me refiero que hay poemas que no se pudieron insertar en la primera y otra. Ah, por el número de candidatos. Por el número de páginas, ya no había mayor forma de financiarlo. Pensás que era un libro de más de 80 páginas, pasó un poemario con letras pequeñas a 0.9. Este, va, vamos a relanzar con los poemas originales, o sea, el texto era de 30, 30 y tantos poemas, perdón. Y este libro salió solo con 21. Entonces, bueno, pues eso es... Eso es una buena, una primicia, entonces, una tradición. Y ahora, vamos a partir de eso, ¿cuál no sale otro poemario tuyo, aparte Sinfonía del Caos 1 nuevo que estés programando? Tú me contaste que tienes como 20 o 30, pero ¿este año veremos algún poemario de Rodolfo en las sucias calles, como decimos nosotros? Ya somos como más de 25 años escribiendo, entonces, ya he publicado casi 20 libros, entre novelas, ensayos y poemarios. Yo estoy esperando, este, sacar este año un par de poemarios, sino que, porque tengo ya una cantidad bastante, este, abultada, digamos, ¿no? O sea, tenemos cierto temor que se pierda, pero bueno, saldrán cuando tenga que salir a mitad de año, ya hay, este, eso, este, visos de publicación. La parte de una novela que va a sacar este año. Rodolfo, te escuché por las redes sociales, por ahí, que está saliendo la segunda parte de Matagente. ¿Es verdad o es un mito urbano? Eso de que Matagente se esté pidiendo la segunda parte. ¿Es verdad eso? Quería saber eso porque me entusiasmó que hay una segunda parte. Hay una segunda parte, o sea, hay un texto que quedó escrito, que no se insertó, que podría ser considerado una segunda parte. No, no lo sé todavía. La idea era que entrara Matagente a los colegios, pero querían recortar algunos capítulos. Ah, porque es muy fuerte. Estaba muy fuerte en la época de la violación de la niña, ¿no? La decapitación y la fracturación, el cuartizamiento de las personas. Pero bueno, pues saldrá también, ¿no? Que no tenga que salir. La segunda parte también saldrá, ya está listo. Rodolfo, ¿qué opinas de la mista entre Cuba y Estados Unidos? ¿Crees que ha desaparecido el comunismo de la faz de la tierra? Estamos viendo otras épocas. Creo que venimos entrando en otra etapa de reformulación. Cuba está viviendo otros tiempos, otros aires. Me parece que este diálogo que está ocurriendo entre Estados Unidos y Cuba tiene otro trasfondo, ¿no? Hay una cosa detrás que no se dice. Se habla primero de la capitulación de Cuba. Se habla de la capitulación de Estados Unidos. Entonces eso hay que esperar un poco, ¿no? A ver qué sucede, ¿no? Pero ya estamos entrando en otra etapa, pues, ¿no? Sí, justamente estamos entrando a las fuerzas del nuevo orden mundial, ¿no? Que hay para ver el futuro, según tu percepción, sobre el planeta Tierra, ¿no? Calentamiento global, que se acabe el agua, los cambios climáticos, las tormentas solares, no sé qué nos puede decir. Hay muchos en el panorama internacional que tú ves de acuerdo a tu visión. Como le decía Richard, yo no soy citonizo, pero ya la ciencia, los analistas internacionales, encuentran que el Club de Roma ha dicho que el año 2025 debe estar acabándose el agua. Los analistas de recursos hidrobiológicos dicen que el año 2049 y entrado para el año 2050 se están acabando todos los recursos marinos, los peces, ¿no? Todo lo que viene. Porque hay una depredación sistemática del mar. Y la crisis del petróleo, ¿no? O sea, estamos viendo un montón de crisis juntas que se alternan y que se van sumando. Pero el futuro del mundo, pues, ya está visto, ¿no? La guerra, la posible guerra que discuta entre China y Estados Unidos. El bloque de China, de China, Rusia, India y otros detrás, versus la Comunidad Autonómica Europea, Estados Unidos, Japón, etc. Eso no son los dos grandes bloques, ¿no? Pero al fin y al cabo creo que el país que está creciendo atropelladamente, digamos, en perjuicio del mundo en general es China, ¿no? Hay una cosa ahí que está detrás y que tiene que ver también con lo biológico, ¿no? Yo sabía, por ejemplo, que los espermatozoides chinos son más hábiles, ¿no? Se han analizado eso y por eso pueden engendrar más rápido, ¿no? Tienen más velocidad. Eso se puede metaforizar, digamos, ¿no? O sea, que hay bastante material para escribir, Rodolfo. O sea, tú que eres un polígrafo que haces periodismo, narrativa, ensayo, poesía, tienes mucho material. O sea, tú en tu blog, Rodolfo Ibarra, blogesport.com, siempre posteas artículos muy interesantes, ¿no? De la cultura nacional e internacional, ¿no? Así que a toda la gente les recomiendo que lean, como dijo un amigo por ahí, concha de tu madre, lee el blog de Rodolfo Ibarra, ¿no? Porque es un blog que realmente te saca de cuadre, ¿no? O sea, porque ahí, sin medias tintas, me gustó un comentario que busqué. Porque siempre reviso tu blog y tu Facebook, y veo que hay un artículo que te hablabas de que te imitaban a muchos medios, pero que recortaban lo que escribías, ¿no? Que había una censura. Lo que no sucede en Poeta del Asfalto, porque en Poeta del Asfalto hasta atacas a los directores, y no se corta nada, ¿no? No hay censura. Eso es lo bueno en Poeta del Asfalto, que no hay censura. Pero en todos los medios de comunicación, hay un negrero que corta las cosas, ¿no? Tú no estabas de acuerdo con eso, ¿verdad? No, para nada. Supuestamente vivimos en un país democrático, uno tiene derecho a decir, a criticar, poner el dedo en la llaga cuando tenga que hacerlo. Para no me parece ser invitado a un medio y ser cortado, ¿no? Claro. Cuando se permiten, por el clásico, la clásica idea de cuando faltó tiempo, no sé qué, ¿no? Lo pasó cuando nos invitaron en Canal 2 a hablar sobre los ángulos. Pareció fatal y ya no hay tiempo, etc. Cuando ellos querían más bien hablar sobre la bufonada, sobre la desnudena de Catalina Rosaporte en el campo de Marte. Eso me pareció un absurdo. Nosotros queremos seguir unos videillos que pronto se atraen a la luz de ese evento para la banda Circo Terror y ya estaremos sacando. Fue un horroroso. Entonces, contigo se puede hablar miles de horas, pero realmente el tiempo, que tenemos muy poco tiempo. Siempre quedan pendientes muchas cosas. Agradecemos a Rojo Ibarra públicamente en este video por su colaboración continua con el Francisco, que siempre ha colaborado en los eventos, en los conciertos, con su apoyo. Y bueno, es una persona muy vital del Francisco. Además de su literatura, su poesía, siempre es de nuestro agrado. Siempre la difundimos y la seguiremos difundiendo mientras el Francisco siga vivo. Así que, larga vida a Rojo Ibarra y a Poeta del Asfalto. Aquí está lanzarnos el escritor, que es un agit rock que también salió. Y bueno, tanto material para la gente nueva que no lo ha leído, como Jordan, James. Recomiendo que revises todas las 100 ediciones de Poeta del Asfalto. Y bueno, a toda la gente los invitamos nuevamente al 20. Y esto continúa. Poeta del Asfalto, Rojo Ibarra, Luis Filario Primo. Seguiremos en las distintas calles luchando contra el sistema y peleando y sacando estas publicaciones ácratas y contra el tribunal. Con poesía, rock y por supuesto con el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad, que siempre habrán. Y seguiremos con este trabajo underground. ¡Gracias!